sector ocho de la colonia Villanueva en Tegucigalpa. Primeramente todo indicaba que aquí estas casas eran utilizadas para matar a personas y posteriormente sus cuerpos eran enterrados en solares siempre ubicado en esta colonia. Ahora han llegado autoridades de la Policía Nacional, están haciendo investigaciones revisando todo este perímetro hasta el momento de manera preliminar. Unos dicen que hay tres cuerpos, otros hablan de cuatro personas que se encuentran enterradas. Dos en calidad de semi enterrado y otro que traían sujetos fuertemente armados bajo amenaza e intimidación y lo asesinaron de varios impactos de bala. Por este último es que las autoridades llegan hasta este lugar y descubren que hay varias personas enterradas. Según lo que manifiestan, es un menor de edad. Preliminarmente, como les repito, eso es lo que se maneja de tres a cuatro personas enterradas. Aquí las autoridades hicieron cateos, allanamientos en todas estas casas o cuartos, creo que son cuartos de alquiler. respetuosamente, buenos días, sin enfocar el rostro, compañero, porque hay personas que están asustadas, atemorizadas. Señora, buenos días, un placer saludarle. ¿Están muy bien ustedes? ¿Están nerviosos? Un poquito. ¿Qué pasó? No, no sabemos, ellos dicen que hay unos muertos, pero nosotros no sabemos. Ustedes no escucharon nada, tampoco vieron nada. Aquí no es de oír ver y callar. Este es un informe especial. Ahora, ¿estas zonas son cuartos de alquiler? No, aquí es una familia en la que vivimos. Ajá. Aquí no se le alquila a nadie. ¿Ustedes nunca escucharon nada, disparos, gritos? No, es que aquí es... Si lo hicieron, lo hicieron largo y los vinieron a meter ahí. ¿Será que los vinieron a enterrar en horas de la madrugada, cuando ustedes se encontraban descansando? Este es un informe especial. Miren, nosotros dejamos los perros, miren, adentro, por lo mismo. ¿Por qué? Ahora, las autoridades policiales hicieron cateos en todas estas viviendas. ¿Hay daños materiales? Bueno, en la otra casa, yo creo que sí, porque la otra casa ya se habían ido, las familias de ahí por lo mismo, porque la autoridad entra, empieza a golpearlos y a quebrar todo. De ellos ya se habían ido, de la otra casa. Ahora, hay cuatro personas capturadas hasta el momento para procesos de investigación. ¿Los conocen ustedes ahí? No sabemos por qué no nos han dejado ver. Bueno, muchísimas gracias, muy atenta, me voy a retirar de manera respetuosa, no vamos a enfocar su rostro. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, bendito sea Dios, dice que... ¿Mande? Sí, gracias a Dios que la miro, porque me encanta ver el programa, yo no me lo pierdo. Bueno, muchísimas gracias, estamos para servirle, ¿verdad? Muchísimas gracias, le entendemos. La señora pues no quiere dar el rostro, ellos están atemorizados y como ustedes ya escucharon el relato, no quieren hablar, aquí no se puede eso, dice, no se puede hablar, no se puede escuchar y aquí tampoco, no miran nada. Y las autoridades se dieron cuenta de que aquí supuestamente hay un cementerio clandestino por esta persona que lo trajeron secuestrado, lo bajaron hasta la quebrada, lo golpearon y posteriormente le dispararon en reiteradas ocasiones. Al momento que los sujetos lo estaban enterrando, cayeron las autoridades de la Policía Nacional que realmente los felicitamos. Estamos a la espera porque nosotros tenemos reporte de un sinnúmero de personas desaparecidas en Tegucigalpa y cuando lleguen las autoridades vamos a verificar si tenemos acceso a información o características para hacérselas llegar a familiares de personas desaparecidas. El asesinato más reciente que se hizo fue hoy, hoy a eso de las nueve de la mañana cuando sujetos traían a un menor de edad raptado, golpeándolo por todo el camino y lo sometieron a una quebrada. Aquí es una hondonada o mejor dicho un barranco como de unos cincuenta metros de altura aproximadamente y cuando lo estaban enterrando le cayeron las autoridades policiales. En el momento preciso hay cuatro personas capturadas hasta ahora para efectos de investigación. Lo que sí nos llama poderosamente la atención, venga por aquí compañero Darwin Rodas, es donde estamos ubicados, se mira removida la tierra y simula como que hay dos cuerpos en este lugar, pero hasta ahora solamente hay uno confirmado y que sería una persona del sexo masculino. Más adelante estaremos ampliando información porque repito aún se anda verificando por todo este perímetro porque es un terreno bastante grande si hay más cuerpos, pero de manera preliminar hasta ahora hay entre tres a cuatro personas enterradas. Se habla de un supuesto cementerio clandestino. No han llegado autoridades de inspecciones oculares y tampoco de la dirección policial de investigaciones. Estaremos al pendientes del desarrollo de esta noticia. Muchas gracias Jocelyn Flores, realmente dantesco esto que estamos viendo, ya usted también se va a estar movilizando hacia otro sector, pero Luisa Nariva siempre ahí en la colonia Villanueva, que estará pasando en la colonia Villanueva, ¿verdad? Con este tipo de hechos. Es algo extraño, fíjese, porque la casa que nos mostraba nuestra compañera Jocelyn está habitada. Ahí hablaba con los dueños de las viviendas, con una muchacha, y dice que no, que ahí no se alquila, que no está desalojado, sino que está habitada esa vivienda. Luis, usted está en otro sector, siempre en la colonia Villanueva, ubicada aquí en la capital de la república, en donde aparentemente han encontrado restos humanos, más bien llamados como cementerios clandestinos. Usted denos más detalles que otras pesquisas. Han encontrado o han realizado las autoridades desde esta zona. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias, compañeras. En estudio principal de Hable Como Hable, estamos ubicados en el sector 8 de la colonia Villanueva, donde se ha reportado, pues, que se han encontrado cuerpos semienterrados. De igual forma, se ha reportado la captura de personas que presuntamente llevaban a otro ciudadano raptado, y el cual habría sido asesinado en este sector donde nosotros nos ubicamos aquí en la colonia Villanueva, sector 8, específicamente en la parte montañosa, en la parte boscosa, donde nosotros nos encontramos en este momento y mostramos imágenes del lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un caballero, pues, a quien presuntamente le habrían quitado la vida supuestos antisociales. Y esto porque lo traían raptado, según la información que se da a conocer, y que trascendió también que a través de denuncias la Policía Nacional llegó a este sector, pudo localizar a los presuntos hechores y habrían sido retenidos o capturados para comenzar los procesos de investigación. En este momento observamos ya que comienzan a llegar más agentes de investigación, al igual que la presencia que se mantiene por parte de la Policía Nacional en esta zona. Entonces, nos mantenemos pendientes porque se están haciendo más requisas, más inspecciones y más remoción de tierra aquí en este sector de la capital de la República. Lo que hasta el momento se tiene contabilizado sería entonces una persona asesinada, la cual habría sido, pues, raptada de un punto de la capital de la República y ejecutada en este sector donde nos ubicamos, en la colonia Villanueva, sector 8. Y también se están haciendo inspecciones por parte de la Policía Nacional en toda la zona debido a la incidencia delictiva que se ha reportado en este sector de la capital de la República. Junto a mi compañero Alan Godoy, le llevamos las imágenes de los hechos que están aconteciendo aquí en la capital de la República. Por el momento regresamos a Estudios Principales. Bueno, muchas gracias, Luis. Regresamos con usted, Jocelyn Flores. Llegan más autoridades hacia este lugar, ahí en la colonia Villanueva. Así es, muchas gracias y muy buenos días. De nueva cuenta, compañera Francis Orellana. En efecto, hace unos minutos, pues, han llegado autoridades de investigación de la dirección policial de investigaciones. Lo que han manifestado es que aquí, pues, este proceso demorará porque los cuerpos están enterrados y entra en proceso de exhumación. Y nos imaginamos que será hasta mañana. Estas personas que están al interior de esta vivienda, pues, van a dormir bajo resguardo policial porque se tiene que hacer el enlace con el personal de exhumaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el equipo estaría llegando mañana. Ya son las once con veintiséis minutos y esos trabajos se comienzan a hacer desde en horas de la mañana. Ya vamos a mediodía y nos imaginamos de que hoy no llegará el equipo de exhumaciones de la dirección de medicina forense. Aún continúan los cateos en estas viviendas en busca de indicios, elementos, o para que las autoridades, pues, tengan más evidencias en cuanto a este supuesto cementerio clandestino que se ha, pues, encontrado hace unos minutos o unas horas, mejor dicho, en el sector ocho de la colonia Villanueva. Vean ustedes aquí, las autoridades ingresaron en este cuarto, procedieron a tirar todo al suelo, vemos que hay unos muebles que están dañados, buscando, pues, algún tipo de evidencia ya como parte de el protocolo. Repito, hasta el momento, hay cuatro personas detenidas para efectos de investigación, los cuatro capturados son hombres, y según lo que indican las primeras investigaciones, es que los mismos fueron agarrados o capturados con las manos en la masa al momento que pretendían enterrar a un menor que raptaron a eso de las ocho de la mañana. Lo trajeron por todo este sector, lo llevaron hasta la quebrada a golpes. Una vez que lo llevaron al lugar donde pretendían enterrarlo, le dispararon en reiteradas ocasiones y quedó semi enterrado, y es ahí cuando llegan las autoridades de la Policía Nacional y les dan captura. La única información que se maneja es que este último, que fue semi enterrado hoy, es un menor de edad, y hay reporte de que sí fue raptado siempre en esta colonia. Minuto a minuto, pues, vamos obteniendo más detalles en la parte de la quebrada donde se encuentra nuestro compañero Luis Ana Riva, aún continúan las autoridades de la Policía Nacional con palas, con herramientas, buscando, trabajando con las mismas para ver si hay más cuerpos enterrados en esta zona. Bueno, ya estamos siendo sacados por los elementos de la Policía Nacional, ya han recibido directrices de que retiren, pues, al medio de comunicación HCH. Aquí donde estamos ubicados ahorita, compañero, vamos a perder un poco la visibilidad porque vamos a pasar por una vivienda donde también fue, o hicieron cateo las autoridades. Hay daños, hay daños y estas casas están habitadas, pero, como les repito, como ustedes ya escucharon, las personas dijeron, nosotros aquí no vimos y tampoco no escuchamos nada. Esto aquí es un delito. Aunque vean, pues, ellos se hacen, la vista guarda, obviamente, pues, entendemos que corren peligro. Nos imaginamos que todas estas personas que viven en este terreno o en estas casas estaban bajo amenazas por estos sujetos. Cuatro cuerpos enterrados, se habla hasta el momento. Uno ya tiene aproximadamente semana mal olor en este sector. Más o menos, aquí hay unos 50 miembros de la Policía Nacional, ya se encuentran fiscales y también el personal del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero esto va a ser mediante proceso de exhumación y creo que será hasta mañana. Será hasta mañana. Nos dicen que sí va a ser hasta mañana el proceso de exhumación. Tenemos reporte de muchas personas desaparecidas, así que pendientes de HCH Televisión Digital porque estaremos montando guardia en esta colonia para nuevos elementos que puedan surgir y que puedan servir a familiares de personas desaparecidas. Aquí es un ambiente tenso, compañeros, tenso. Estamos ya en la parte de la calle principal y aquí se siente el mal olor. Moscas rodeando todas estas viviendas. Es terrible realmente lo que ha pasado. varias personas enterradas, hasta ahora se habla de tres a cuatro, pero en el transcurso del día vamos a ir investigando si hay más cuerpos o no, cuántos son en realidad, pero hasta el momento entre tres a cuatro personas enterradas aún continúan las autoridades resguardando pues todo este terreno que es bastante grande. Unos se encuentran en la parte baja de la quebrada con herramientas en manos, tal vez hay más cuerpos, ojalá y no. Esto es lamentable y es terrible. Aquí no hay personas en la calle, digamos un paneo, compañero, Darwin Rodas, aquí todo mundo se encuentra con pánico y encerrados. Al parecer las personas que se dedican a cometer pues este tipo de hechos mantenían bajo amenazas, zozobra e intimidación a todos los vecinos de esta colonia y claro, pues la gente no pone su vida en riesgo y en peligro. ¿Por qué llegan las autoridades? ¿Por qué descubren que hay cuerpos enterrados? Porque una persona se armó de valor y llamó de manera anónima al 911 reportando que traían a una persona raptada, bajo amenazas, golpeándolo, lo llevaron con dirección a la quebrada, se escucharon varios disparos y cuando llegan las autoridades rápidamente agarran a los supuestos asesinos que son cuatro y que nuestro compañero Luis Anariva se los ha mostrado. Estos sujetos son jovencitos, ya fueron remitidos ante las autoridades correspondientes y mediante evidencia se va a determinar si tienen grado de culpabilidad o no. Compañeros, así la situación a esta hora, ya se procede a retirar gran parte de la dirección policial de investigaciones, como también de la morgue capitalina, porque aquí será otro equipo el que tendrá que venir a sacar todos los cuerpos que se encuentran enterrados. Qué terrible, cementerio clandestino entre personas que habitan aquí en las casas, nadie vio y nadie escuchó nada, dicen ellos que hasta los perros tienen que meter a las viviendas porque corren peligro, hasta los animales, ni los animales se salvan de la delincuencia que impera en la colonia Villa Nueva Sector 8 en Tegucigalpa. Personas enterradas entre personas que habitan aquí, qué terrible, imagínense cuánto tiempo tienen estas familias de estar durmiendo con cuerpos enterrados y lo más triste, lo más lamentable de todo, es no poder denunciar por el mismo temor, por el miedo a ser asesinados. Qué terrible esta situación compañeros, realmente que da miedo. Es un ambiente terrible el que se vive en este sector de la colonia Villa Nueva. Buenas tardes compañeros o buenos días. Bueno, gracias Jocelyn, nos vamos.